Y ahora toca Maldívar Sur, y ahora toca Maldívar Sur, ahora toca Maldívar Sur con el Blue Force Y ahora toca Maldívar Sur con el Blue Force, Mark y Marilén Hay que pasar a otro lado del Ecuador, pero no os engañéis, nada de playas paradisíacas Hay que venir curtidos, con el nervio bien templado, porque vas a tener que estar al límite Este viaje es para ver tiburones, y no es tan en sitio fácil, están las profundidades y las corrientes Los tiburones no te lo van a poner fácil, no van a estar en los jardines de coral Están en lo profundo, y una vez que los encuentras, pues tienes tiburones por arriba, por la izquierda, por la derecha, por detrás, por delante Hay gente que incluso los distingue, puntas blancas, puntas negras, de arrecife, oceánicos, tigre Yo me conformo con verlos No he conseguido tampoco buenas imágenes por la dificultad de las inmersiones Y por utilizar una cámara que, bueno, no estaba la idea Pero siempre podrás contar con Mar, y te prestará buenas imágenes y te dará un buen vídeo También me ha prestado imágenes, sabe, todo un fanático y experto en tiburones El motivo de no poder hacer fotos en condiciones, las corrientes Una cosa que me pone nervioso De haber tenido una semana más, me habría acostumbrado Pero la aventura, la aventura Y pasar dificultades es parte de ello Sin embargo, he tenido bastante suerte Y no me ha pasado como a un compañero Que acabó rebozado en coral de fuego Y aquí podéis ver como estamos buscando el rebufo de la corriente Detrás de las piedras Agarrándonos a lo que podemos Que no sea coral, claro Y un día, pues al atardecer Nos llevaron a la típica cena en la isla Ahí a comer Pero cuando todavía estábamos con los postres Pues la gente empezó a hablar Y a salir, pues más o menos, con prisas al barco ¿Y cuál era la sorpresa? Pues la sorpresa Un magnífico tiburón ballena Que se había acercado a las luces del barco A comer Y encima, pues nos dejaron meternos al agua con él Sin acercarnos mucho para que no se espante Pero ahí estaba Y estábamos sin botellas, eso sí Pero bueno, ahí estuvimos aguantando Hasta que a la gente se le fueron acabando Las baterías de las máquinas de fotos Y máquinas de vídeos Y fuimos saliendo Salvo alguno Que salió, la cargó y volvió a entrar Creo que fue hasta las 3 de la mañana Cuando ya se cansó Se cansó De recargar la cámara Y sí No sé si es que el bicho no te veía o no le importabas Pero tenías que apartarte Porque corría riesgo de acabar dentro de la boca Que aunque no tenga dientes, pues eso Y esto es lo que comía Estas minigambas Funcionaba como un aspirador Y parecía incapaz de acabar con ellas Porque cada vez había más Y aquí quedan los irredustibles Disfrutando del tiburón hasta el último momento Resumiendo, la ruta es muy interesante Tanto por la fauna Como por la dificultad de las inmersiones Hay que llevar un traje Aunque sea ligero Porque rebozarse en coral de fuego No es muy agradable Además deja secuelas Así que hacer caso A los guías O las corrientes Os meterán en problemas También Hacerles caso Porque para arrinconar A los tímidos tiburones Hay que seguir estrategias Que las guías Os irán explicando Y si no hacéis mucho ruido Ni llamáis la atención Podéis encontraros Con escenas como estas Y esto es todo Ahora solo queda suspirar Respirar profundamente Para que se vaya el nitrógeno Y sobre todo Agradecer a Mark, Marilene Y toda la tripulación Lo bien que nos han tratado Lo mucho que nos han enseñado Y esperamos volvernos a ver A ver, un inciso No es por molestar Pero que si os ha gustado Dadle al me gusta Solo eso No llaméis por teléfono No mandéis correos Dadle al me gusta Bueno, como siempre preguntáis ¿Qué es lo que se come aquí? ¿De qué es lo que tu quieres ver el fr alto? Dijo que sí No me gusta No me gusta Ups No me gusta Only me gusta Voy a intentar probar Opa ¿Qué es lo que Aquí yo ¡Un mundo le a ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!